El mismo día en que añadieron a sus pilas al lanzador dominicano Irving Santana, los MECs adquirieron a otro ex convocado al juego de estrellas, Mack Ken, con un contrato de ligas menores, dijo una fuente a Anthony Di Como, DMLB.com. Ken, quien fue adquirido por los rojos en la temporada muerta, fue dejado en libertad el 5 de mayo mientras se recuperaba de una costilla fracturada. Mack había bateado para un promedio de 200 con un cuadrangular y 5 carreras impulsadas en un total de 60 turnos con Cincinnati. Pa' que te enteres con Raquel Infante. Pa' que te enteres con Raquel Infante.